El Congreso seguirá facilitando los billetes a los diputados para sus viajes por España, pero según las nuevas normas acordadas por PP y PSOE y aprobadas por la mayoría, tendrán que recabar el aval de la dirección de su grupo parlamentario para desplazamientos ajenos a su circunscripción o domicilio. Y si en dos semanas no aportan esa aprobación, sus señorías tendrán que devolver el dinero a la Cámara. Así lo ha anunciado el presidente del Congreso, Jesús Posada, en una rueda de prensa en la que ha detallado que la nueva regulación sobre los desplazamientos nacionales de los diputados se hará a través de una resolución de la presidencia de la Cámara para poder empezar a aplicarla con efectos inmediatos a partir de la próxima semana. El texto de la resolución, que pese a ser avalado por la mayoría ha sido cuestionado por algunos grupos, establece que el Congreso publicará de forma trimestral en su página web el coste total de los viajes que realizan sus señorías por territorio nacional, los que hacen de Madrid a sus circunscripciones y viceversa, los de carácter político a otros lugares y los institucionales. El principal cambio se da en el bloque de los viajes estrictamente políticos, que ahora deberán contar con la supervisión de la dirección de cada grupo parlamentario. En concreto, el diputado deberá recabar un aval expreso de sus superiores.